Mi cara felicitas, tagateada de 1.41, 1.85 y 0.18, una de las mejores montadas y más completas del remate, muy suelta, amigable y muy guapa. Tiene una mutación somática de nacimiento en el anca que le da un color blanco muy particular, muy típica de excelente desarrollo y musculatura. Es hija de Tinajera Renoval en La Pícara Felicidad, que fue primer premio de Palermo y que viene por el Tanido Mago y Tanido Madrileña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!